En donde aprovechando nuestra conectividad aérea, queremos invitarlos a que visiten la provincia, a que se dejen enamorar por Salta y creemos que podemos juntos lograr cada vez una mayor integración turística. ¿Túrismo es una de las actividades que más impacto económico tiene en la provincia? Para nosotros es una de las principales actividades para misiones también y hasta ahora gracias al trabajo conjunto creemos que nos vamos a seguir alimentando cada vez más. ¿Qué es lo importante que tiene Salta? Nosotros le decimos a la gente que más allá de nuestro paisaje, de nuestra cultura, de la enorme amabilidad de nuestra gente, lo más lindo que queremos ofrecerles es que tengan la oportunidad de encontrarse con ustedes mismos, que vayan a Salta a vivir la paz, a poder realmente disfrutar no solo en familia, con amigos, una experiencia inolvidable. Saliendo un poco por ahí de la cuestión de lo que es la promoción de Salta y conocer un poco cómo se viene desarrollando esta campaña nacional donde usted es candidato a vicepresidente por consenso federal. Nosotros estamos llevando nuestro mensaje a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en lo particular como gobernador de una provincia del norte, igual que esta, nuestra agenda tiene que ver esencialmente con cómo nosotros podemos hacer escuchar nuestra voz a nivel nacional, el nivel de centralismo que tiene la Argentina es cada vez más grave. Nosotros tenemos que abrir la Argentina para esta Argentina que vivimos nosotros, la Argentina en la cual la producción, el desarrollo, el turismo, tienen que ocupar un lugar más importante. ¿El federalismo es un concepto importante dentro del armado de la alternativa federal? Somos la única fuerza política de la Argentina que tiene una mirada federal. Con el doctor Lavagna hemos acordado un trabajo en donde quien le toca la responsabilidad, si es que ganamos de gobernar la Argentina, va a ser Roberto Lavagna, que ya le demostró a los argentinos que sabe lo que hay que hacer frente a una crisis. Y yo voy a fortalecer esa mirada desde el interior con la mirada de aquellos que sabemos lo que nos cuesta trabajar tan lejos de Buenos Aires. ¿Tiene expectativa de continuar creciendo las encuestas? Nosotros tenemos expectativa de poder ganar la elección. Hoy la agenda del poder es la que se mira en las encuestas que se publican. Habrá que ver si la agenda de la gente es esa. Nosotros creemos que es distinta.